Arriba las palmas de todos, siempre lo canto yo, pero hoy es una noche especial, todo vuelve a comenzar. Hay una que dice 45 grados. Vení Marcos, vení Marcos acá al medio del escenario, vení. Quiero que cante Marcos para todos ustedes. Vamos Marquito, vení. Arriba las palmas del raco, mirá. Y ahí, 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 ahí. Palmas, 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 palmas. Odio los lunes, wey, wey. Hago el fin de semana. ¿Cómo dice acá? Odio los lunes, wey, wey. Hago el fin de semana. ¡Saltando, salto! El amor me hace falta, saquen de tarjeta roja. Aunque digan que el amor nunca va a pasar de moda. El que no llora no mamá, y el que mamá a veces llora. Yo no pierdo la esperanza, la tengo muy bien guardada. Mami rejuvenece, se lo que nos falta un diente. Todos nos hacemos viejos y vivimos suficientes. Odio los lunes, wey, wey. Amor fin de semana. Odio los lunes, wey, wey. Amor fin de semana. Sí. Ajá. Y tú, y tú. Las manos arriba, la gente de este cortado. Wey, 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 wey. Sí. Y el grito, el grito Y antes era indeciso Pero ahora ya no sé Se me dejó llevar Pero ya no sé volver Mejor hagamos un asado Y no me voy a sufrir Pa' olvidarte ver borracho Pero ahora te veo doble Dice que el actor te mata Pero yo no tengo apuro Porque nada se gana Veniendo pelicuancho Tomo sin fines de lucro Odio los lunes Amor fin de semana Y odio los lunes Amor fin de semana Y nos vamos para el carnaval ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oye, ay! Señoras y señores Les voy a presentar a mi hermano En toda la pandemia Estuve ensayando este truco Para hacerlo esta noche acá Se va a subir arriba De un carrito Bueno, es un... Tiene rueditas ahí Una casita con rueditas ¡Arriba de la gorra! ¡Qué pasa, Monterrey! ¡Se quieren ir a dormir! Un vaso Conferré ¿Qué tiene ese vaso? Gaseosa Bueno, bueno No hace falta Era para ponerlo Arriba de la gorra Miren esto, eh Tomámelo bien Ahí va ¡Y balabales! Ahí va ¡Sí! Impresionante ¡Suscríbete!